¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Nunca digas una mentira! Aquí está mi pintura de uñas roja favorita. Esta irá perfecta con mi outfit. Me ducharé primero y me prepararé. ¡Guau! ¡Este color es tan hermoso! Voy a pintar una manzana hoy con esto. Mis amigos se alegrarán mucho de ver mi cuadro. Estaba justo aquí. ¿Dónde está? ¿Cómo puedo extraviar mi pintura de uñas favorita? ¿Tofu? ¿Has visto mi pintura de uñas roja? No la encuentro. La guardé en mi cama. No. ¿De qué hablas? Estaba en la sala completando mi tarea de arte. No tengo ni idea de tu pintura de uñas. Ya que me mintió, le daré una lección. ¿Dónde está mi cuadro? ¿Cómo se lo enseñaré a mis amigos y profesores? Tal vez Dios me castigó por robar la pintura de uñas de tía. Pobre Tofu. No sabía que mintió y me lastimó por su alegría. ¿Puedo entrar? Quiero darte algo. Sí, por favor. Pasa. ¿Qué es? Lo siento. Tomé tu pintura de uñas mientras estabas en la ducha. La verdad es que el color me pareció muy bonito. Y quería pintar una manzana roja para mis deberes con eso. Lo supe cuando vi la pintura de uñas roja en el salón. Me quedé callada porque quería que te dieras cuenta de tu error. Y por eso te quité el cuadro. Me alegra que entiendas que me rompió el corazón. Ya que era mi pintura de uñas favorita. Si alguna vez quieres pedir prestado algo a alguien, siempre debes pedir permiso primero. Así son los buenos modales. Siempre dirás, ¿me prestas tus cosas, por favor? Si la persona dice que sí, puedes tomarlas. Comprendí mi error cuando mi cuadro desapareció. Siempre pediré permiso, tía. Antes de pedir prestado nada a nadie. Por favor, perdóname. Está bien, Tofu. Eres un buen chico. Y entiendes las cosas rápido. Hola, tía. ¿Dónde estabas? Todo el mundo se ha ido. Te estaba esperando. Lo siento, Tofu. Había algo que tenía que hacer en la escuela. ¿Qué sucedió? Algunos niños malos están siendo injustos con mi amiga Gemma. He descubierto que han planeado engañarla para que haga todo el trabajo y llevarse el mérito. ¡Oh, eso es muy malo! ¿Qué hará Gemma ahora? Bueno, afortunadamente, Gemma es una chica inteligente. Ella es como la gallinita roja. ¿Qué? ¿Acabas de llamar gallina a Gemma? Oh, Tofu. ¿No has escuchado el cuento de la gallinita roja? No, pero suena muy interesante. Dime, tía. Dime, por favor. Está bien. Érase una vez... una gallinita roja que vivía en una granja con un perro perezoso, un gato dormilón y un ruidoso pato amarillo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, chicos! ¡Miren! ¡He encontrado semillas! ¡Vamos a plantarlas! ¿Quién me ayudará? Yo no. Yo no. Yo no. Así que la gallinita roja se fue y plantó las semillas ella sola. Cuando las semillas se convirtieron en trigo, la gallina preguntó a sus amigos. ¡Oh, chicos! Las semillas han crecido. ¿Quién me ayudará a recoger la cosecha? Yo no. Yo no. Yo no. Así que la gallinita roja fue a recoger la cosecha ella sola. Había que llevar el trigo al molino y molerlo para hacer la harina. El trigo pesa mucho. ¿Quién me ayudará a llevarlo al molino para molerlo y convertirlo en harina? Yo no. Yo no. Así que la gallinita roja llevó sola el pesado trigo hasta el molino harinero. Ella sola lo molió hasta convertirlo en harina. Lo metió en un saco y lo llevó a la granja. Amigos, estoy muy cansada. ¿Quién me ayuda a hacer el pan? Yo no. Yo no. Yo no. La pobre y cansada gallina horneó todo el pan ella sola. Una vez hubo terminado, preguntó una vez más. ¡Qué bien huele el pan! ¿Quién me ayuda a comerlo? Lo haré. Lo haré. Lo haré. No puede ser. Me comeré todo este delicioso pan yo sola. Y así la gallinita roja se comió ella sola todo el pan. Y lo disfrutó por completo. ¡Qué gallina tan lista! Es muy lista, ¿no? Así es como debes ser. No debes tener miedo de nadie. Y siempre debes defenderte. Estoy de acuerdo. Espero que Gemma conozca esta historia y haga lo correcto. Créeme, Tofu. Lo hará. ¿Qué pasó, Tofu? Tía, hoy en la escuela nuestro profesor nos pidió que escribiéramos algo sobre el lobo. Entonces te toca escribir sobre un lobo. Pero tía, yo no sé nada de cómo se comporta un lobo. Ven, déjame que te cuente una historia y así podrás entender cómo se comportan. El lobo y la grulla Un día, un lobo hambriento se estaba comiendo a su presa. Tan rápido que se le atascó un hueso en la garganta. Corrió por el bosque aullando de dolor. Por favor, ayúdenme. Les recompensaré generosamente. A cualquiera que me quite el hueso de la garganta. Una grulla que pasaba se apiadó del lobo. Aunque la tarea fuera peligrosa, la fe del profeta lo motivó a ayudar. Así que decidió ayudarle. Te ayudaré. Pero tienes que quedarte quieto. Miraré en tu garganta y luego te quitaré el hueso. Como había prometido, la grulla hizo su trabajo. Ahora dame mi recompensa. ¿Recompensa? ¿Qué recompensa? ¡Qué avariciosa! Tenías tu cabeza en mi garganta y en vez de comerte, te dejé ir ileso. Eso debería ser recompensa suficiente. ¡Vete! ¡O te aplastaré! La grulla se marchó decepcionada. Aunque se sentía feliz por haber ayudado a salvar la vida de alguien. ¿Qué has entendido de esta historia? Que no se puede confiar en las artimañas de un lobo. ¡Tú fue inteligente! ¿Y ahora serías capaz de escribir sobre el lobo? ¡Sí, tía! ¡Sí, tía! ¡Hola, tofu! ¡Hola, tía! ¿Tus amigos no se quedaron? ¡Oh, no! Estaban hablando de lo bien que se lo pasaron hoy molestando a Ken. ¿Ken? ¿No es el chico nuevo que se unió a la escuela? ¡Sí! Él... Él es el más pequeño de todos. Todos son más altos que él. Así que es fácil meterse con él. ¡Mmm! Igual que la hormiga, ¿no crees? ¿La hormiga? ¡Sí! El elefante y la hormiga. Érase una vez un enorme elefante en la selva. Como era mucho más grande que los demás animales, siempre los molestaba. En la misma selva vivía una familia de hormigas. Eran una familia muy trabajadora y siempre reservada. De día iban a recoger comida. Un día cuando iban de camino el gran elefante malo les echó agua encima. ¡Oye! ¡Qué rayos te pasa! ¿Por qué sigues molestando a los demás? ¡Oh, cállate! Diminuta hormiga. Una palabra más de ti y te pasaré por encima y te mataré. La hormiguita no tuvo elección. Se cayó y siguió su camino. No deberías buscar pelea con el elefante. Es muy malhumorado y muy, muy fuerte. Podría aplastarte. Hay que hacer algo al respecto. Al día siguiente cuando las hormigas iban a trabajar la pequeña hormiga decidió darle una lección al elefante. Se subió tranquilamente al elefante y se dirigió a la trompa del elefante. y entró en ella. Una vez dentro empezó a morder al elefante. ¡Oh! ¡Eso duele! El elefante lo intentó todo pero no consiguió que la hormiga dejara de morderle ni que saliera de su trompa. Un elefante tan grande se volvió inútil frente a la diminuta hormiga. ¡Por favor, detente! ¡Oh! ¡Detente ahora! Bueno, espero que ahora sepas cómo se sienten los demás cuando les haces daño. ¡Sí! Entiendo. ¡Por favor, para ahora! Muy bien, entonces. Y así la hormiga dejó de morder al elefante y salió de su trompa. Lo siento. He comprendido lo mal que he hecho sentir a los demás. Prometo no volver a hacerlo nunca más. ¡Oh! ¿O qué, Tofu? Ya entiendo lo que estábamos haciendo mal. ¿Entiendes? Sí. No deberíamos burlarnos de Ken solo porque es más pequeño que nosotros. Me alegro de que te hayas dado cuenta de eso, Tofu. Sí. Y voy a pedirle disculpas mañana, temprano en la mañana y conseguiré que otros hagan lo mismo también. Gracias, tía, por enseñarme esto. Hola, Tofu. ¿Vamos a jugar? Hola. En realidad, mis amigos me están esperando. ¿Alguien quiere oír una historia? Sí. Sí. Está bien. El pavo real y la grulla Había una vez un pavo real realmente hermoso y sabía que era hermoso. ¡Mira mi cola! ¿Alguien ha tenido una cola tan hermosa? Mis plumas son tan hermosas. A todos los animales les disgustaba que el pavo real se comportara así. Pero no le importaba. un día se encontró con una grulla. ¡Hola, grulla! ¡Hola! ¿Has visto mis plumas y mi cola? ¿No son preciosas? Sí, lo son. Estoy de acuerdo. Es la mejor. A diferencia de tu pálida cola, tan incolora y aburrida. Yo, en cambio, parezco un rey. Sí, puede ser. Pero, ¿pueden tus hermosas plumas ayudarte a volar como yo puedo? ¿En lo alto del cielo? ¿Entre las nubes y las estrellas? ¿Lo suficientemente alto como para ver la belleza de la tierra? Creo que no. Quédate aquí, cerca del suelo, como un gallo cualquiera. El pavo real no tenía nada que decir a la grulla. Ya no se sentía tan orgullosa de sus plumas como antes. Y se dio cuenta de que la vida era algo más que estar guapa. Es una gran historia, tía. Y me doy cuenta de que debo ir a disculparme con alguien. Pensé que te sentirías así después de escuchar esta historia. Bueno, por favor, discúlpenme un momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Heart. Suscríbete aquí. Suscríbete.